Bienvenidos a FAMERIES, la sección histórico-cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 9 de septiembre, pero no de hoy sino del año 1888, ya que es en un día como hoy cuando en nombre de la República de Chile, cuyo presidente en aquel momento es José Manuel Balmaceda, es que el capitán de la Armada chilena Policarpo Toro toma posesión de la Isla de Pascua, ubicada en el Océano Pacífico, quedando este mismo día incorporada al territorio nacional, por decisión de los propios pascuenses habitantes de origen polinesio. La operación se cierra mediante el pago de 6.000 libras esterlinas a los dueños de la isla y 5.000 francos más a la misión católica que tiene bienes en ella. El acuerdo firmado entre las partes chilenas y el último rey Rapanudis de la isla decía que los chilenos a cambio del territorio traerían desarrollo, educación y salud a la misma, sin embargo esto según algunos no se ha cumplido, de ahí a que muchos Rapanudis piden a día de hoy la independencia de la isla. Avanzamos desde entonces hasta el año 1917 en contexto de finales de la Primera Guerra Mundial, ya que es también en un día como hoy en la actual Rusia que el general Lahr Kurnilov realiza un golpe de estado contra el gobierno provisional de Alexander Kremsky. Sin embargo el gobierno provisional ruso y los soviets recibieron el apoyo mayoritario de la población e hicieron fracasar el golpe de estado pocos días después del lanzamiento militar, y esto porque Kurnilov buscaba aumentar la participación y protagonismo de Rusia en la gran guerra. Y es que lo que más querían en aquel momento los rusos era precisamente salirse de la Primera Guerra Mundial, una guerra sin sentido que ya había cobrado millones de vidas de rusos, por ende unos meses más tarde cuando finalmente Lenin llega al poder, instaura la revolución bolchevique, su primera medida va a ser negociar la rendición de Rusia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1932, ya que es también en un día como hoy cuando inicia la batalla por el Fortín de Boquerón, la cual a su vez da paso al inicio de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La guerra cuyo trasfondo son las disputas de dos multinacionales petroleras por el llamado oro negro será la mayoría más sangrienta que se librará en el continente americano durante todo el siglo XX, concluirá en 1935 con 100.000 muertos, muchos de ellos por enfermedades y falta de agua más que por las falas. El resultado final, un descalabro económico sin parangón para ambos países, y para los que están pensando, no se supone que la mayor guerra en el siglo XX para América fue la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que para Norteamérica esa sería una respuesta correcta, y es que Estados Unidos y Canadá participaron directamente en dicho conflicto, pero Suramérica no, a excepción de Brasil que entregó algunos pequeños contingentes para algunas batallas en Italia, Suramérica se limitó a entregar solamente recursos materiales, armamento y dinero, y hasta ahí, siendo realmente para Suramérica el mayor conflicto de todo el siglo XX la Guerra del Chaco. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Gracias por ver el video.